hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este aston martin vantage gte que está saliendo de la serie hot wheels turbo es el número 2 de 5 y está marcado la tarjeta con el número 98 de 250 y estaba buscando dentro de mi colección si tenía algunos variantes y si efectivamente me parece que éste salió en un paquete que compré me parece me parece bien ser la parte de abajo hasta hot wheels aston martin vantage gte 2021 vean tiene en un color verde muy bonito se alcanza a ver muy bien todos los detalles está muy muy padre y no hace mucho tiempo liberamos este casting igualmente con lo que la tampografía gulf en esta ocasión azul y en la que vamos a liberar está en blanco con negro con el número 99 michelin vean aquí está este casting y bueno vamos a hacer la apertura de este casting vamos a liberarlo rápidamente que tengo mi navaja vamos a hacer un poquito para atrás estos dos casting y vamos a hacer el corte rápidamente vamos a hacer el corte aquí está aquí lo tenemos señores en color blanco este es su variante de este de este azul de igual forma con la tampografía gulf vean la base la base en color negro base plástica llantas plásticas vamos a hacer un de 360 grados para poderlo apreciar estamos muy padre rines en color gris diez brazos dos puertas como les decía está marcado con el número 99 ahí viene la tampografía también de michelin y los interiores en color negro los cristales entintados vamos a poner un poquito de luz y vean los los asientos van muy muy bonitos asientos vean lo que es el volante la consola de mando y alcanzamos a ver perfectamente vea ahí se alcanza a ver perfectamente los asientos también están muy 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 bonitos la parte trasera ahí viene la jaula se alcanza a ver un poco la jaula y vea el relieve de lo que es la manija las puertas muy muy bonita tampografía como les decía gulf es la parte de enfrente vean perdón vean ahí lo que es el cofre la marca gulf aston martin lo que son los faros la tampografía de los faros vean muy muy bonita viene en metal está en metal y en la parte de abajo trae unos disipadores de aire muy 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 bonito viene la el relieve de lo que es el logotipo aston martin muy muy bonito el alerón es en metal es en metal de igual forma como los otros y bueno pues aquí está este aston martin vantage gt y bueno pues si tú tienes algún otro color alguna otra variante hazmelo saber regálame un comentario en la parte de abajo si te gustó este vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.